Música 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 Y el loco, happy, pensando que pude verla así En front te pusiste un taxi, al final te volviste natin ¿Y qué fue? Y si te da Y si te da Yo te acallaba Para hacerle Y qué fue Y si te da Yo te acallaba Para hacerle Y aquí Chapa Drogi Stahl Y el otro Chapa 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 ¡Gracias!